Espectacular se queda corto para definir el equipamiento del ProAce Verso Family. En los asientos delanteros la posición es elevada y cómoda. Además, tienes todos los huecos que podrías esperar de un monovolumen. Y lo mejor, el sistema multimedia ProTouch, que incluye llamadas Bluetooth, cámara trasera y sistema de navegación con servicios conectados. Ah, y mira este detalle. Con el retrovisor interior de vigilancia de niños, mantendrás a los pequeños a raya. Como veis, el ProAce Verso va sobrado de espacio. Pero dependiendo del acabado, tendremos la posibilidad de configurar desde 5 plazas a un máximo de 8. Además, los asientos plegables y sobre raíles te permitirán configurar el área de carga como necesites. Si conducir es una gozada, ir de pasajero lo es aún más. Salidas de aire acondicionado, techo panorámico y detalles como las bandejas plegables harán los viajes más cómodos y mantendrán a pequeños y mayores entretenidos. Calidad a la altura de cualquier invitado de alfombra roja. Y en cuanto a capacidad de carga, Toyota ha pensado en todo. Mira esto. La luna trasera se puede abrir de forma independiente al portón para así facilitar la carga de equipaje. Una vez que abrimos el portón, vemos una línea de carga especialmente baja para que puedas deslizar con facilidad todo lo que quieras echarle. Y como decíamos antes, dependiendo del acabado y de cómo tengamos los asientos, tendremos más o menos capacidad. Impresionante el interior del Toyota ProAce Verso, ¿verdad? Pues no te pierdas el vídeo completo con la prueba de conducción. Hoy apuestas, ¿por qué no probarlo tú mismo?